Pues bueno, estamos de regreso, estamos con Paulina Martel Salas, quien es abogada de, pues bueno, y nos trae un tema muy importante que es el de las herramientas jurídicas y de seguridad digital para periodistas. Un tema que la verdad le va a interesar a muchos de nuestros compañeros y la verdad que no deben de dejar pasar esta gran oportunidad. ¿Cómo estás, Paulina, licenciada? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí y por el espacio. A ver, háblanos, ¿qué es esto de las herramientas jurídicas y de seguridad digital para periodistas? Sí, vamos a tener unas capacitaciones sobre herramientas jurídicas y de seguridad digital. En estas capacitaciones, nosotras queremos proporcionar y reforzar algunos temas acerca del derecho a la libertad de expresión, temas como lo es los delitos conocidos como alconeo. ¿Cuáles son estos delitos, alconeos, conocidos? No tiene una definición específica porque cada código emplea algún delito, no en todos los estados, ya está derogado en muchos por el mismo tema de que transgrede el derecho a la libertad de expresión, pero en muchos códigos lo pueden encontrar como conceptos de acechar, perseguir a quien busca información acerca de las personas de seguridad nacional. Así es. Entonces, bueno, ahí engloban el delito de alconeo, pero vamos a hablar lo que ha dicho la Suprema acerca de por qué estos delitos son inconstitucionales y también vamos a hablar sobre el daño moral cuando es impulsado contra las personas periodistas. ¿Cuándo será esta capacitación y a qué tipo de periodistas va dirigido? Estas capacitaciones se van a llevar a cabo el día de mañana 23 y miércoles 24 de mayo en el Museo Nacional de la Máscara a las 5 de la tarde y son bienvenidas y bienvenidos todos los periodistas y comunicadores. ¿Tendrá algún costo esto? No, es totalmente gratuito. Esto es derivado de un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama Sin Amenaza, Defensa Jurídica para Periodistas y parte de nuestra labor dentro de este proyecto son las capacitaciones que estamos impartiendo. ¿Por qué el realizar este tipo de eventos o bueno de capacitaciones? Nosotros realizamos unas mesas de diálogo con personas periodistas hace unos meses aquí en San Luis y también en otras entidades e identificamos que es necesario proporcionar y reforzar algunas herramientas jurídicas porque están siendo impulsados muchos mecanismos jurídicos en contra de las personas periodistas derivado de su labor. Desafortunadamente han sido muy perseguidos, ya no tienen esa libertad de expresión y sobre todo esa facilidad para poder realizar su trabajo. Sí, exacto. Estos mecanismos jurídicos están siendo impulsados con un objetivo de transgreder su libertad de expresión y silenciar su labor profesional. ¿Tienen alguna página de redes sociales donde se pueda meter la gente que desee tomar este tipo de capacitaciones? Sí, nos pueden encontrar como Renace Capítulo San Luis en Twitter y en Facebook, también como Toma tu Remo que es el colectivo que nos acompaña para dar asesorías y representación jurídica de manera gratuita también a periodistas. Toma tu Remo en Twitter y en Facebook y nos pueden llamar al 811-1431 para proporcionarnos un número y un correo al que les estaremos mandando la información para las capacitaciones. Por último, no más, recuérdanos rápido el día y la hora y en dónde. Sí, 23 y 24 de mayo a las 5 de la tarde en el Museo Nacional de la Máscara. Muchísimas gracias licenciada y pues bueno, esperemos que sea todo un éxito, que ya sí lo creo. Muchas gracias, ahí les esperamos. Muy bien, nosotros nos vamos con Adi. Adi.